Contratar a los horreros para deshacerse de los escombros de Bogotá, como se acostumbra, no es una buena idea. Los dueños de los carros tirados por caballos reciben las basuras por un precio mínimo, pero las botan dos o tres cuadras adelante, en plena vía. Hoy Bogotá tiene un problema que ninguna administración ha podido controlar. Se trata de los escombros que son arrojados en varias avenidas principales de la ciudad. Tofadas, muebles, llantas, sillas, colchones y residuos de obras tienen inundado a Bogotá. Aunque el nuevo director de la UAS, Guillermo Asprilla, dice que ese es un problema menor. Yo no creo que la ciudad esté llena de escombros, no los he visto, yo recorro la ciudad permanentemente. El responsable de esta contaminación, según las personas que transitan por las principales avenidas, son los dueños de los vehículos de tracción animal, llamados zorras. Cada vez que pasa por aquí, cada ocho días, está siempre la basura acá tirada, y esos son los horreros, a que la tiran siempre, siempre. Y uno les dice algo y me ha dicho que le sacan cuchillo. Aquí los zorreros que viven a este lado, de toda esta parte, acá del Juan Amarillo, son los que botan todo eso ahí. Las 7.000 toneladas de basuras que produce diariamente Bogotá van a parar al relleno de Doña Juana, pero la nueva administración cambiará el modelo. En el largo plazo, la tecnología del relleno sanitario debe desaparecer en Bogotá. Debe ser reemplazada por una tecnología de aprovechamiento integral de los residuos. La licitación para un nuevo sistema de recolección de residuos está suspendida hasta cuando la Corte Constitucional tome una decisión sobre el conflicto social con los recicladores, que se quedarían sin fuentes de trabajo con el nuevo modelo.